Y nos vamos ahora a un tema médico, específicamente ginecológico. ¿Cuáles son las causas principales de las infecciones femeninas y cómo se pueden combatir? Vamos a descubrirlo en el siguiente reportaje. Alrededor del 30% de las mujeres en edad reproductiva parece de infecciones en su zona íntima y casi el 75% de todas las mujeres adultas ha tenido al menos una infección de este tipo a lo largo de su vida. Las infecciones vaginales recurrentes son aquellas infecciones en las que se da en más de cuatro oportunidades durante todo un año. Estas generalmente se van a presentar por flujo vaginal, picazón en la zona genital, ardor en la zona genital, molestias con las relaciones sexuales. Generalmente se presentan en mujeres en vida fértil, de 15 a 45 años aproximadamente. Eso no significa que en la infancia o en la vida adulta no tengas estas infecciones. Sí existen las infecciones, desde la infancia hasta la vejez. El doctor Cristian Hidalgo, especialista en ginecología y obstetricia, nos explica que estas infecciones en su gran mayoría se deben a una alteración del pH. Recordemos que en esta zona del cuerpo coexisten muchas bacterias y la más importante se denomina lactobacillus. Súper importante para la vagina, el lactobacillus se encarga de producir diferentes sustancias. Una de las sustancias que produce el lactobacillus es el ácido láctico. Este ácido con el lactobacillus son tu mayor protección. Este ácido en la vagina no permite que otros gérmenes puedan ingresar. El especialista se refiere a gérmenes externos que podrían iniciar una complicación en la salud de la mujer. Como por ejemplo, un hongo que vive frecuentemente en la piel, en los labios genitales y en el intestino, vive un hongo muy conocido llamado cándida. En el ano, también tenemos muchas bacterias que viven normalmente en las bacterias, como la escherichacoli, clepsiel, enterococos y otras bacterias más. Son varias las razones que podrían llevar a que una mujer padezca de una infección en su zona íntima, alterando su pH como el ovario poliquístico, el hipotiroidismo, la diabetes o el consumo de corticoides. Pero, ¿cuál es la mayor de las causas? La gran mayoría de estas infecciones es porque se pierde esa protección. Se pierden los lactobacillus. ¿A través de qué? Anticonceptivos, antibióticos, estrés, consumo excesivo de muchos carbohidratos, problemas hormonales o también, por ejemplo, el uso de anticonceptivos como la píldora del día siguiente. Y no por todo lo erróneo que pensamos, que es por infecciones de transmisión sexual o por mala higiene. El doctor Cristian Hidalgo nos habla de los pasos para combatir este tema. Lo que tenemos que hacer son tres cosas importantes. Uno, evitar todos los factores que vayan a alterar el pH de la vagina. Segundo, tenemos que recuperar el ácido, tenemos que recuperar el pH vaginal. Y por último, tenemos que repoblar la flora normal de lactobacillus. Si no recuperamos el pH vaginal ácido y no repoblamos la flora normal de la vagina, lastimosamente el tratamiento no va a funcionar. E iremos de ginecólogo en ginecólogo. Las mujeres con estos padecimientos podrían llegar a tener problemas en su vida de pareja, llegando a tener depresión y pérdida de la confianza. El tratamiento para estas infecciones varía de acuerdo a cada caso. Podría ser entre tres meses a un año para su total recuperación. Estas infecciones vaginales, cuando se hacen recurrentes, hacen que se pierda completamente todas las defensas. Ello va a condicionar a que las infecciones, como por ejemplo el virus del papiloma humano, sean mucho más rápido o mucho más frecuente. Puedes condicionar a que tenga problemas con la fertilidad. Puede condicionar también a que si sale gestando, pueda tener parto prematuro. Si tienes este tipo de infecciones, no dudes en acercarte a tu ginecólogo de confianza. Solicita ayuda, conversa sobre sus temas, conversa sobre tus molestias para que puedas recibir una asesoría adecuada. Estas infecciones son muy frecuentes, pero sí tienen solución.